Se está rimando un día feliz Como a su marco y a sus meses Se está acercando un día de abril Un día de abril se va a rimar A los finales de noviembre Y yo me apego más al mar Me mano doble de los peces Me enciendo leña en el hogar Que vio brillar la tempestad Que guía el pulso